Dame, aunque solo sea tu traición Quiero llevarme algo más de ti El tiempo destruyó tu última ilusión Perdió mis pies, no supe qué decir Que detrás de esos ojos, que me pierdo en su color Cuando decidí cambiar Olvidarme de su mirada No pude imaginar Que volvería a necesitar Que detrás de esos ojos, que me pierdo en su color No puedo estar con ti de hoy Sin ganas de seguir ¿Qué puedo hacer sin ti? Y inténgate un poco más de amor Tan solo para mí Tan solo para mí De tanto caminar Caía entre sombras Tu luz me hipotemplar Tu luz me falta ahora Que detrás de esos ojos, que me pierdo en su color No puedo estar con ti de hoy No puedo estar tan triste hoy Sin ganas de seguir ¿Qué puedo hacer sin ti? Y inténgate un poco más de amor Y inténgate un poco más de amor Tan solo para mí Tan solo para mí Tan solo para mí Tan solo para mí ¿Cómo puedo estar tan triste hoy Si claro a ver Ya sin ganas de seguir Sin ganas de seguir Sin ganas de seguir Sin ganas de seguir ¿Qué puedo hacer sin ti? Es toobus Un poco más de amor Tan solo para mí Tan solo para mí